Esta noche no le va Llegó Sonido Latusa Toda la maldita CH Señoras y señores Y con este tema cerramos Vámonos a bailar Viendo los acordeones Esas guitarras Y todas las pelusas Pelusa, 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 pelusa Manilla papá Ah, 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 ah Innovación Familia Pérez Hoy presente ya Este Goku Puro Crazy Home Vamos a ver Inquieto Vázquez La cámara chamera Sonidiando Nueva York Dice venga para Grupazo Estrellas Rojas Toda la gente desde La Estrella de Pango Santana, Juan de Pérez Atlixco, Puebla 100% Estas noches Estrellas Rojas, rojas, rojas Vamos a bailar Échale sabor Segundo aniversario Venga para Este 7 de octubre Sonido Sonido Máquiz Sonido Mr. Chanco Sonido Sibone Sonido Tuit Sonido Sibé Sonido Ternura Sonido Dimensión Todos los invitados Esta noche Grupazo Es Reyes Rojas en Queen Palace Aquí nos vemos en Ciudad de Cure Este es Beto Codínez Ponte las manos de Tlampa Guerrero Vamos a bailar Échenle Pepsi Sabor Pura familia Roja, 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 roja Sabor Crazy Covis hoy Sabor Venga aparece El Chío Ese Dere John, Brian Venga aparece Johnny Ese nene Dice venga para Esas noches dice para Ámbar Puro pinche Ay wey En Queen Palace Esos magnáticos activos Echa el sabor Sabemos Que algún día moriremos Que algún día moriremos Pero no se emocione Dice antes de eso Para este Crazy Comis Inovación Siempre Y para siempre Representaremos Ese Crocito Ese Crocito Ese Gaster Baby Goku Guazón Ese Pollo Pepsi Bacha Capulín Ese Chapulín Toda la vida Puro Crazy Comis Puro Crazy Comis Sabor Ese Rojo Roja El Rey De Sonido Queen Dice Diga lo que diga Hable lo que hable Publique lo que publique Que sigan labrando los perros Nosotros seguimos avanzando Que suene Pura nueva era Pura nueva era Los Reyes Esa noche Imparable Morales Es de Johnny Alvin Clappy David Vázquez Lady Sony Kevin Danny Henry Nanes Snoopy Tendavito Sonido Impactante Eres Sánchez Es de Chivo Che Rafael Solís Famoso Chabaco Vamos a bailar Sonido La Tusa Pero con voz de hombre Cabrón Ahí güey Bueno pues damas y caballeros Ahí Viene sonido Ah no es DJ DJ pinche Melvin Yeah Aquí está DJ Melvin 66 66 66 66 66 Gracias por ver el video.